Al menos 10 personas han muerto y varias más han resultado heridas en un choque múltiple por alcance producido este domingo en una autopista situada en el norte del estado de Florida. Se han visto involucrados camiones de mercancías y docenas de turismos. La escasa visibilidad por presencia de niebla en la vía y por humo proveniente de un incendio forestal cercano fue la causa del accidente. La autopista, la Interestatal 75, había estado cerrada por ese motivo. Su reapertura se produjo poco antes del choque múltiple. Se trata de uno de los peores accidentes de tráfico producidos en Florida en las últimas décadas. Algunos de los vehículos involucrados quedaron aplastados unos contra otros.